Bueno, estas redes clientelares que tienen los partidos que lo utilizan para aprovecharse de las necesidades de las personas ofreciéndole algún tipo de prebenda a cambio de su voto, eso le permite a los partidos asegurarse las enormes membresías que tienen en la actualidad, esas membresías no son por la convicción de sus inscritos de que creen en el partido, en su programa, en sus ideales, pero a la vez eso lo que te demuestra es una política dominada por el dinero, porque los candidatos de a dónde sacan el dinero para ellos repartir de los donantes de campaña. Es decir, hay un clientelismo de cuello blanco, el dinero que reciben los candidatos, los partidos políticos, usan ese dinero para repartirlo entre los votantes y el que logre recaudar más dinero y repartir más dinero termina efectivamente llevándose las elecciones. Así que ese es el enorme obstáculo que tenemos en la política panameña. El problema vendría a ser que el candidato de libre postulación, viendo el tema, operen utilizando la misma lógica. Puede que no estén utilizando el dinero que reciben de los donantes de la misma forma, pero termine siendo una política dominada muchas veces por el dinero. Vimos los escándalos que hubo en la última recolección de firmas en el 2019, donde los candidatos básicamente estaban, o muchos de los candidatos, estaban repartiendo dinero para adquirir las firmas. Y repentinamente veíamos candidatos que aparecieron en un momento y en un par de semanas tenían 100.000, 200.000 firmas. Así que hay un problema. Y es un problema que lamentablemente el Tribunal Electoral no ha hecho un trabajo en fiscalizar, no ha hecho un trabajo en detener ese tipo de manejo del dinero dentro de la política, sea con los partidos, sea con los candidatos de libre postulación.